¡Aleluya! ¡Ole a Dios! ¡Amén! Haz tu casa sobre la roca Jesucristo te ayudará Y hermanos, la gente no se va por las pruebas nunca Una casa bien construida está hecha a prueba de tormentas Vinieron nubes, cayó la lluvia, subieron los ríos, sobraron vientos Dieron con ímpetu contra la casa, pero la casa no se cayó Así que no me venga con la historia de que hermanos, que en mi casa hubo un problema y mis hijos no La casa sobre la roca no se cae Esta casa no se cae Porque está sobre la roca No se cae Le aseguro que su casa es bien construida No se cae Así que vamos a mantenernos ahí Construyamos bien Y esto no se va a caer Bueno, gracias a Dios que estoy aquí invitado, hacía días que no venía Por ahí vi el otro día un video Estaba yo predicando aquí Pero sobre la tarde Sobre un Había una reunión, como dijo, de familia hace años Y oiga, es que ya no me invitan, ¿qué hago? Pero aquí les mando yo a un representante legal Así que A las 12 Porque en mi época era tarde y mañana A las 2 A las 5 Y en la mañana Matemática, geografía, lenguaje La misma historia Eso a mí me resultaba muy tedioso Pero Cristo me ha dado una vida como yo la quería Llena de aventuras Ser pastor es la cosa más linda que hay Uno no sabe qué va a pasar Uno hace la agenda y en la noche Ah, esta era la agenda Era Uno casi muy difícilmente llega a la agenda Porque a usted se le ocurre llamarlo a uno a cualquier hora Y ya se acabó la agenda Hasta ahí llegó Pero para eso somos los pastores Y esa es la vida Agradable que Dios la llena Como de cosas nuevas todos los días Bendito el Señor Y los que se mezclan con nosotros Les pasa lo mismo Esta mañana el hermano me fue a buscar Sacó su tiempo Planeó todo Pero se perdió Y entonces pasó la angustia con el pastor Así es Si usted se mezcla con un pastor Prepárese Eso nunca se sabe que va a pasar Pero para mí Eso es lo que ha sido hermoso de esta vida Que uno vive una vida especial Todos los días hay algo nuevo Todas las actividades Y francamente lo mantiene a uno Renovado Y no se me nota o si se me nota Gloria a Dios ¿Ustedes saben que edad tengo yo? ¿Qué edad tengo yo? 74 Para servirle Y si quiere la receta Venga que yo se la doy Diga gloria a Dios Que bueno es servir a Dios Bueno vamos a hablar De Cristo El centro de mi familia Ustedes están hablando de De un altar familiar Yo tengo mi Bueno ya a esta edad uno tiene su propia teoría De verdad De la vida Se inventa uno muchas cosas Entonces yo voy a hablar de mi invento Yo creo que uno a veces quiere salir Actuar A hacer Pero Esa no es la mejor Solución en la vida Porque hay gente que sale a hacer Pero no sabe para donde va Y entonces hace lo que no le ha mandado a hacer O lo que no se necesita hacer Y si gasto la plata Pero no se ve el trabajo Entonces es mejor primero Entender Que es lo que voy a hacer Y por qué Y verá usted Que eso es permanente Si yo le traigo a usted una costumbre Usted la La cata Generalmente la cata Pero usted se cansa de esa costumbre O si llega alguien Que no la tenga Se le cambia Pero cuando usted sabe Por qué hace las cosas A usted eso no se lo cambia Nadie Y se lo digo porque Yo camino en la línea del Señor Lo canté yo desde chiquito Desde chiquito Somos soldaditos Eso lo canté yo Desde chiquito Yo me crié aquí Este es el patio de mi casa Aquí me crié yo Ahí me cocotearon Me regañaron Todos Ustedes saben que los viejos Cuando uno es niño Lo arreglan Yo le pregunté a los niños chiquitos ¿Qué es un diácono? Pero un señor Que regaña mucho Y si me hubieran preguntado a mí Hace Bueno 70 años Hubiera dicho lo mismo Ese himno que cantaron ahora Ese era Ese era Son de guerra La palabra fiel No sé cómo me Lo cantaban Todos los viejos De esa época Lo cantaban El hermano Pedro Santiago Que fue mi maestro De escuela dominical Ese era su himno favorito Y creo que es importante Porque tiene un mensaje Que ha sido la debilidad De esta generación De la iglesia Hicimos una encuesta nacional Técnicamente hecha Y nos dio por resultado Que los jóvenes de la iglesia Conocen poco la Biblia No la ley Eso quiere decir Que usted está practicando Lo que le decimos Y lo hace Pero el día que lo cuestione Y usted no tenga respuesta Lo deja Hay que tener fundamentos Para creer algo Y para eso es Me gusta Ese programa que tiene No es solamente el altar Es que vamos a hacer En el altar familiar Cosa es que se construya Algo firme Y le aseguro Que uno Si se mantiene Ya le digo Yo me crié aquí Así que yo fui aquí Niño Adolescente Joven Y travieso Pero aquí estoy Alguien me enseñó bien Alguien me enseñó bien Y uno que vivió aquí Sabe Las tentaciones Y las ofertas Que le hicieron Y por qué No las hizo Cierto Uno se acuerda Me propuso Yo estuve a punto Pero me acordé Que la Biblia decía Y eso lo sostuvo Uno ahí Firme Así que hermano Eso sí importa Importa Ahora Por qué lo hacemos Y cómo lo hacemos Es lo que vamos a aprender No es solamente Practicar Porque eso se puede Volver Tedioso Se puede volver Molestoso Aburridísimo Y el niño Apenas tenga La edad de 12 Se levanta Y dice No, qué tanta Biblia Así que Hay que dársela Con cucharaditas De azúcar y miel Amén Vamos a ver Los fundamentos De la palabra de Dios Mateo 6 33 Mateo 6 33 Dice Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Mateo 6 33 Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Soberano Dios Te damos gracias Por tu presencia Gracias por la vida Que nos has permitido Conocer y vivir Gracias por tu compañía Permanente Por la gracia Que ha sido derramada En nuestros corazones Gracias por el conocimiento De tu palabra Señor Ayúdanos a conocer La verdad Y ella nos liberará Ahora bendice Cada familia Aquí en el nombre De Jesús Amén Amén Diga gloria a Dios Pueden sentarse hermanos Gloria al Señor Le decía yo al hermano Ahorita que estábamos Ahí sentados Digo vea Si usted quiere convencerme A mi que me vaya Y me interne En un hospital Lo primero que tiene que darme No es el GPS Con la dirección del hospital Ni hablarme de lo bueno Que son los médicos Me tiene que convencer Que yo estoy enfermo Si no me convence Que estoy enfermo No me interno En el hospital Ni si me pagan Porque quien quiere El hospital Yo no quiero Por lo menos Entonces Vamos a tener Al tal familiar Pero convenza A los que lo necesitan Convenza A los que eso es bueno Aprendamos Que Por que es bueno Yo Tuve seis hijas Se me murió una Tengo cinco Y con todas pequeñas Una hermana Llegó a mi casa Criticando a otro pastor Por sus hijos Y me dijo ¿Verdad hermano? Y le dijo Hermana Yo Mejor no opino No pero es que No Mis hijas están chiquitas Yo voy a intentar Criarlas bien Pero no sé Cómo me va a salir Así que mejor No opino Y yo digo A los jóvenes No opinen Sobre eso Esperen que nazcan Los suyos Porque conozco Psicólogas Yo conozco De todo Una psicóloga Claro Con todas Sus teorías buenas Pero Sin practicar Entonces Yo entré Al patio De la casa pastoral Y ella estaba Peleando con la niña De ella Y con dientes Ay hermanos Que Con los de uno Es diferente ¿Verdad? Es diferente Porque está involucrado El sentimiento No es que sea mal Entonces Yo le dije No Yo voy a intentar Criarlos Pero si Vamos a ver Que tal me salen No pero No No opinaré Hasta que vea El resultado De lo que yo voy a hacer Bueno hermanos Ahora la mayor Tiene 49 Y va a cumplir 50 en junio Y la menor Tiene 38 Tengo una nieta Como de 30 Y tengo Dos bisnietos Entonces creo que ya Puedo hablar Ya sé Cómo es esto Sé lo que funciona Y lo que no funciona Y sé que parte Depende de mí Y lo que parte Del otro Decir ¿Por qué? Porque ya lo viví Me tardo un poquito De esas taranietos Y perdonen Pero Aquí me van a tener Que aguantar Hasta que esté viejo Porque ya me estoy Poniendo viejo Pero estoy seguro Que Dios Si tiene Una fórmula Nosotros podemos Aprender Y esto Si funciona La palabra Disciplina Que ha sido Tan mal Entendida E interpretada Nos ha hecho Mucho daño Porque nosotros Creemos que Es que el papá Que ama a su hijo Se va tempranito A castigarlo ¿Verdad? Pero no es así Se va tempranito A entrenarlo Disciplina Es entrenamiento Y créanme hermanos Que eso es Más fácil De lo que parece Los que tenemos hijos Aquí Que ya Tienen niños El doctor Le dice Si el niño Se moja Cambien el pañal Enseguida ¿Cierto? ¿Por qué? Ahora Los de ahora Se lo compran Desechables Y el pobre niño Anda con el peso Encima Es que no es porque Valga plata El pañal Es porque El que vale Es el niño Si usted Lo deja sucio Usted sin querer Lo está entrenando A andar sucio Y después Quiere pegarle Porque no se baña Cuando ya es adolescente Y quien lo entregó Fue usted Si usted Lo cambia Enseguida Hace dos cosas Le evita Una irritación Y lo enseña A estar limpio Y cuando el niño Se moje Y está bien acostumbrado Y empieza a llorar Para que le cambien El pañal No usted Que le exige Que se cambie Sino que él Pide que lo cambie Entonces La disciplina El entrenamiento Es lo que nosotros Necesitamos Yo tengo un bebé Recién nacido ¿Cómo le enseño A orar? Porque se le puede enseñar A orar a un bebé Recién nacido Vea mijito Pecador Arrepiéntase Arrodíllese Vamos a orar ¿Tú crees Que eso funcione? Entonces yo Las cogí aquí Y decía Una oración Cortica Gracias Señor Por este día Bendice mi papá Y mi mamá Y mi fielmente Dios lo bendiga Ya Bueno Señor Si Lo estoy disciplinando Ella no sabe Cuánto dura No tiene sensación De tiempo Pero sabe que su papá Cada vez que se iba a acostar Algo decía No sé qué Pero algo decía Y ahí estábamos Me acostaba después Y ella queda entrenada Y cuando esté mayorcita Haz la prueba Verás que te llora Porque todavía No es hora de dormir No me han cargado No han dicho eso que dicen Está entrenada A que dice algo Antes de acostarse Entonces vamos a hablar De una disciplina No de un castigo De eso En eso se fundamenta Esto que estamos enseñando Que si usted Eso lo vuelve Una buena costumbre Pero bien hecho Eso usted no tiene que obligarlo En mi casa Comíamos todos A la misma hora Nos sentábamos a la mesa Todos Y no comíamos Hasta que no orábamos juntos Nunca regañé Por eso No, eso es una costumbre Venga fulanita Siéntese Estamos esperando Mi hija Que vamos a comer Así que yo le digo Venga que vamos a orar No, venga vamos a comer Y antes de comer Vamos a orar Sí, ya Eso es una disciplina Entonces mi hija se casó Se fue a su casa Con su marido Porque yo la que se casa Pide casa Hasta luego Fuera Después No me venga con el cuento Que yo que le voy a pagar La casa Y estudio Después de casado No señor Cada Uy Por aquí está El pastor Yo la vi Peligros Entonces Ya está casada Un día vino Y yo voy a cocinar El almuerzo Hizo el almuerzo Sirvió la comida Todos nos sentamos A comer Pero yo no estaba ahí Pero ya es mayor Y casada Yo ya No doy órdenes Ya está Fuera del corral Cierto Yo esperé un rato Pero como no venía Digo vamos a dar gracias Y ya vendrá después Dimos gracias Cuando dije a mí Ella llegó ¡Ay! Y no me esperaron Oremos de nuevo Pero ella tiene 26 Independientes Pero sabe que Eso se hace Antes de comer Juntos Que eso Nadie lo obligó Es que esto No es con obligación Y nosotros Usamos mucho La autoridad No es con autoridad La disciplina Es Entrenamiento Hasta los animales Está prohibido Hoy día Entrenarlos Con violencia ¿Sí o no? Pero aprenden Entonces Vamos a ver Qué es lo que pasa aquí Yo le digo una cosa Hermano En el presente Siglo en que vivimos Con este desenfreno Y esta angustia Y esta angustia Y tantas actividades Es que parece Bueno Debe tener una razón ¿Por qué? Es bonito Es maluco Asalto Habla feo Habla bonito Se desentona Yo qué sé Alguna cosa Pero por algo Sale con él Entonces Usted No estoy hablando Con los hijos Sino con los padres Usted Tiene que decidir Si a usted De verdad Le interesa Tener una relación Con Dios Eso Lo tiene que decidir Eso no es que El pastor Se lo va a imponer Y le podemos poner Todas las terapias Que quiera Si usted no lo decide No lo hará Si usted va A hogar Es crea Lo primero Que le pregunte Si usted viene Voluntariamente No le recibe Si usted lo lleva A alguien A la fuerza No Y el señor Es igual Le dijo A los discípulos Si usted Quiere irse La puerta Está abierta Pero ellos Tenían una razón Para quedarse Y si nos vamos ¿A quién iremos? Estén interesados Claro que estamos Interesados Aquí nadie Está sin interés No me digan Que usted está aquí Sin interés Porque eso No lo hace nadie Usted aquí Está interesado Yo estoy interesado Y a dónde vamos a ir Solamente tú Tienes palabras De vida eterna Por eso me quedo Tú tienes que decir Que te quedas aquí Porque a ti Te interesa Estar aquí Y que tú Vas a orar Porque a ti Te interesa orar No porque a otro Usted dice Mano ore 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 No a ti te interesa orar Hablar con Dios Un rato ¿Qué tal la novia Que se entera Que al novio Tienen que obligar Para que vaya a hablar Con ella Lo corto de una vez Si o no Que se busque Otra muda ¿Qué tal la novia Para que lo necesito Yo no quiero hablar Conmigo Eso no es así Tú tienes que tener Interés en tener Una relación con Dios Y tienes que saber Qué importancia Le vas a dar A esa relación Eso decídelo No aquí en mi lista De prioridad hermano Primero el deber Después la devoción Bueno Este es tu concepto Está bien Pero la vida Lo tiene al revés Si tú quieres Que te funcione Hazlo como Dios dice Porque él sí sabe No por otra cosa No es porque él mande Es que él sabe Y te está pasando El conocimiento Para que no te salga mal Entonces yo tengo que saber Qué importancia Le voy yo a dar A mi relación con Dios Y qué prioridad Entre otras prioridades Le voy yo a dar A esa relación Ah no es que estoy muy ocupado Es que ahora no puedo Usted Bueno está bien Pero ten cuidado Bueno Bueno el sueldito Bueno yo creo que no es Muy bien Qué Importancia Además al sueldo Vea Los que están aquí Esta mañana Y dejaron de ir a la venta Para ganarse Doscientos mil pesos Ganaron Se lo digo En temor de Dios Suponga que no soy pastor Si usted prefiere Estar En armonía Con Dios Que ganar plata Usted está en el camino Correcto Y luego Qué posición Va a ocupar Dios En mi familia Amor Mija Ahora con él Que estoy ocupado Yo eché de menos En el coro Que cantaron Que no nombraron A los papás Aquí los muñequitos Yo sí Pero en las palabras Mamacita Mamita Y papacito Nada Sí Entonces yo estuve pendiente Y no lo oí Estoy mal del oído Pero por si acaso Vea hermano Lo que pasa Que usted está Enfrente de una persona Que ha tenido Una forma de vida Yo fui viudo Por cuatro años Y quién iba a hacer Con mi mujer Con mis hijos Una mujer que voy a contratar Para que venga No es que las mujeres Son más espirituales Yo no creo en eso Jamás Porque es un insulto Conmigo Yo no necesito Una esposa Para ser Para ser fiel La esposa Era por otra cosa Pero para ser fiel No Esa es una relación Mía con Dios Pregúntele a mi esposa Si yo le digo ¿A qué hora Te vas a levantar Para que oremos? No, y ahora Ella verá Si oro o no Yo no me crié Con una hija Para criarla Ni tampoco soy hijo De ella Para que me crie Somos esposos Dos cristianos Adultos Maduros Que cada quien Tiene una relación Con Dios Real Es que el problema Es ese Entonces Se muere mi mujer Ay, ahora ¿Quién va a hablar Con los niños? Es que siempre Lo hicimos los dos Siempre Entonces Cuando yo Me quedo solo Con cinco niñas La mayorcita La menor Tenía cinco añitos La familia Me hizo una reunión Bueno niño Porque ahí en la costa Se dice Bueno niño Bueno niño ¿Qué vamos a hacer Ahora con las niñas? ¿Qué vamos a hacer Como así? Pues no ¿Qué vamos a hacer? Es que las niñas Son mis niñas No vamos a hacer nada Voy yo a hacer Con ellas Esa es mi familia El que se haya muerto Mi mujer No quiere decir Que se acabó el hogar Nuestro hogar No existía Porque existía una mujer Yo era dos personas Se murió una Sigue la otra La responsabilidad es mía Cinco La chiquita Tiene cinco años Pero si tú le echas La responsabilidad A otro Claro parece que Vives mejor Pero vas a sufrir Cuando te salgan Estos pelos blancos Sufrirás Porque ese lapso De tiempo Que tú les No le dedicaste Tú vas a sufrir Te lo aseguro El sufrimiento Más grande Que vas a tener Es ver a tu hijo Perdido Y eso si duele Pero además No te va a respetar Y tú Sufrirás De otra manera También Vea En este Punto La pregunta De Manoas Es pertinente Él dice Cuando tu palabra Se cumpla Si cuando Nascas ese niño ¿Qué haremos Con el niño? ¿Y cómo será La vida De este niño? Y al señor Le dijo ¿Hasta cómo Lo tenían que mutilar? Bueno Esos son niños No Tú lo estás Entrenando Y si de chiquito Le enseñas A hacerse Peinado raro Pues así será Y si lo viste Raro Así será No por maldad Sino que Él se acostumbró A eso Y ahora me va a decir Que eso es malo Ahora que tengo 18 Si toda la vida Fui así Llevado por mi papá O por mi mamá Entonces La vida No es así ¿Cómo será La vida De este niño? ¿Y qué haremos Con él? El señor Le dio La dieta Que comía Lo que no debía comer Y cómo Tiene que cortarle El pelo Imagínese Dice No eso No es importante Bueno debió ser Algo importante Desde que Dios Le dio Unas directrices Entonces De nada Nos sirve Hacer prácticas Religiosas O ejercicios Espirituales Yo oí la última parte Que el pastor Predicó esta mañana ¿Verdad? ¿Qué es ser espiritual? No es orar más O ayunar más Eso obviamente Se practica Pero eso no Constituye La espiritualidad Eso es fruto De la espiritualidad Entonces Nosotros Necesitamos Partir De lo que Nosotros Somos Y creemos Para ser Coherentes Para hacer Como Dios Nos dice Que debemos Hacer ¿Cómo será La vida De este niño? ¿Y qué haremos Con él? Si tú le preguntas De pronto Dios te explica Algo Algo aquí Sueño Y vio la escalera Y todo el mundo Se queda En mira Qué belleza Dios le apareció Y dale Este es puerta Del cielo Y casa De sí Pero él dijo Otra cosa Él dijo Si Jehová Va conmigo Y me bendice Le daré El diezmo El diez por ciento De lo que yo Me gane Y escucha Y Jehová Será Mi Dios Es decir Que Jacob No lo tenía Definido todavía Estaba en el proceso No venía De una mala familia Pero las experiencias Personales Dirigidas Por la enseñanza Que tiene Te llega En el punto De tú Dices Este es verdad Que es mi Dios O como le decía A la mujer samaritana Ya no creemos Por lo que tú Nos dijiste Un día Íbamos a hacer La devocional Con las niñas Ya mi esposa Se había muerto Estaba solo Y ya estábamos Arrodillados Para orar Cuando sonó la puerta Y yo Fui Y era una hermana Y ella habló Larguito Como cosa rara Extraña Muy extraña Sí Sí Porque las mujeres Siempre son cortitas Cuando hablan Son chis Precisas Entonces Se trajo Yo desesperado Porque Al otro día Había colegio Y las niñas Estaban esperando Para orar Con fin Como pude Despedí a la hermana Porque tampoco La podía Desatender Y todas Otras cosas Y yo traía Algo que consultar Cuando volví al cuarto Mi hija estaba orando Yo Me quedé mirando Y dije Ya lo conseguí Ya Ya no necesitaban Que estuviera yo ahí Ya Ya estaba orando Solas Y uno estaba dirigiendo La oración Ustedes ve que los líderes Siempre nacen Una dirigía la oración Se ve que le digo Bueno arrodíllese Que voy ahora Vamos ahora Y la puso Ahora todo Pero Cuando tú consigues eso Eso es lo que hay que conseguir Que ellas solas Ya lo hacen Entonces En ese momento Y bueno ya Mi Dios será tu Dios Ya lo conseguí Y se me quitó Una responsabilidad Yo seguí Las devocionales Pero ya yo sabía Sentía que Si yo no estuviera Estuviera de viaje Ellas iban a estar orando igual Porque es que te hace falta Cuando tú estás acostumbrado A algo Tú lo haces Se te llena Y te llena La costumbre No puedes evitar Te falta algo Un día En mi casa No me acostumbraba Al postre Porque en Colombia En esa época No se comía postre Nosotros tomamos jugos Pero postre No Pero me casé Como primera esposa Era canadiense Y para ella El postre era sagrado Y llegó un momento Que no teníamos plata Ni para el almuerzo Entonces fuimos A la nevera Y había una sopa La calentamos Y la comimos Gracias a Dios Comimos Y nos paramos De la mesa Pero mi niña Se quedó sentada Entonces mi esposa Ya terminamos No mami Si ya no Falta el postre Y la hizo llorar Ahí mismo Ay Dios mío Una comida sin postre Bueno a mi no me hizo falta Porque yo no estaba Acostumbrado al postre Pero fíjate tú Lo que es la costumbre No diga Espérese que viene el postre No Ella se siente Y el postre Falta Porque ya tiene Un Prototipo De lo que es el almuerzo De lo que es la comida Si tú vas a Europa Es primer plato Segundo plato Tercer plato Y todo el mundo Aunque sea pobre Tiene primer plato Segundo plato Y tercer plato Esa es la costumbre Se la inventan Como sea Pero tienen primer plato Segundo plato Tercer plato Y uno llega y dice No con el primero Tengo suficiente Y lo miran raro Señor Nada más se come El plato principal Entonces Si tú logras Ese hábito El niño Va a estar bien Creo que eso Nos pasa en la casa Con algunas cosas Que tenemos costumbre Los niños Cuando no la tienen Dicen Ay entonces papá Es como si No me falta algo Así puede ser Venir a la escuela dominical Así puede ser Cuando este estaba chiquito Y se portaba mal Y el hermano Porque eran gemelos La madre decía Este domingo No los llevo A la escuela dominical Y se ponían a llorar No ¿Cómo? Imagínense Porque Uno estaba acostumbrado A ir Es un castigo No llevar a la escuela dominical Eso quiere decir Que eso sí Se puede conseguir Si se hace bien Es importante Que nosotros Aprendamos El El por qué Para que consigamos Lo que Dios Quiere que consigamos Pero fácilmente No alabraba Lo primero Que yo le indico A usted Es ¿Quién es Dios Para usted? Porque esto Es profundo Esto no es Yo no estoy aquí Porque No empecé Mi religión No Yo acabo de volver Fui A Plato Magdalena Eso es más caliente Que el horno Desde el infierno Sí El infierno Lo hicieron Con aire acondicionado Entonces Yo salí de aquí Hasta Valledupar Y anduve casi Tres horas Para llegar Y quítate eso Y vamos a predicar Hora y media En un retiro Y por la mañana Otra vez Y por la noche Otra vez Y vámonos Para Río Hacha Vamos a ver Valledupar Otra vez Tres horas Y llegué a Río Hacha A otro A otro Campamento De esos Diez mil personas Un sol De esos Que lo aguanto yo Porque soy costeño Y de una vez Predique Y por la mañana Predique Y por la noche Predique Hora y pico Cada vez Y por la mañana Vete para el aeropuerto Y se atrasó el avión Y no se que el avión Y dele todo el día En el avión Vaya a Bogotá Vaya para Medellín Y al otro día A la oficina Y la hermana Lida Ahí Molestando la vida Bueno Nos molestamos Sí Lo que quiero ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 74 años Igual Aunque me vea bien Tengo 74 ¿Cierto? Esa actividad Diría Hombre El domingo Vamos a descansar ¿Y por qué estoy aquí? ¿Tú crees que me va a obligar? No, sí Él me invito Y yo no hermano Francamente Estoy Agotado Hasta si él sabe La actividad que he tenido Dice Oye, verdad es que el hermano Estaba cansado Pero estoy aquí ¿Por qué? La cosa es por qué Yo digo que yo admiro ahora a los hermanos Los admiro mucho Y francamente los felicito Yo voy a la oficina Todos los días a las 8 Salgo a las 2 y pico Entro a las 2 Salgo a las 5 5 y media A veces los empleados me tienen hasta las 6 Y salgo de ahí arrastrado Y los hermanos arrancan para la iglesia Y reuniones Y escuela dominical Y no sé qué Y los niños Y digo No, estos hermanos son unos campeones Francamente Los reconozco Y los felicito Eso quiere decir que uno tiene un valor agregado Que uno no lo hace porque no te pagan nada Oye, tú eres bobo ¿Qué te dan ahí? Nada Claro que sí te dan algo Entonces yo creo que esto tiene que depender De unas convicciones que tenemos nosotros Que van más allá del cansancio Cuando estaba yo jovencito Prendí un versículo que me lo leí por ahí Dice Cansados Pero todavía persiguiendo Así somos nosotros Agotados pero de él Y dijo que vamos para adelante Adelante Mano es que el domingo es el único día que yo tengo De descanso No, es el único día que tú le dedicas todo al Señor Y eso es un descanso Porque cualquier psicólogo dice que un cambio de actividad Es descanso Aquí estamos descansando Ustedes están trabajando Están sentados Aquí el que está aquí soy yo Nada más Pero estamos aprendiendo Entonces yo descanso aprendiendo Esta es la diferencia Estaban hablando aquí de los cultos Yo me acordé Porque es que como dice mi esposa Cuando canta un coro de eso Así uno se remonta Teníamos la escuela dominical A las 9 de la mañana A las 2 de la tarde Nos íbamos a empezar una iglesia Que estaba en Malambo Íbamos a evangelizar A las 3 y media Tenemos culto de caballero Y yo asistía A las 6 de la tarde Culto de juventud Y a las 7 y media Culto de la noche Y yo asistía a los 5 Y dije Écheme otro Que aquí estoy Un joven que me dice Que está cansado Yo está viejo Antes de empezar Hermano vea Hay algo especial En la presencia de Dios Es raro Uno llega cansado Y sale descansado Sale como renovado A mi me pasa eso Dios es un ser especial Único Si tú lo llegas A conocer de verdad Y te pones en contacto Y lo llevas como es Esto funciona Esto funciona Gloria al Señor Entonces depende De lo que Dios es para ti Para mí es mi Señor Y Jesús dijo Que hombre de vosotros Si tiene un siervo Y viene cansado del campo Le dice Siéntate Que te voy a servir Más bien le dice Cíñete Arréglate Y me sirve la comida Y después la tuya Claro Nosotros no conocemos Esa relación Porque nos tenemos Esclavos aquí Dios no hace eso Con nosotros Tan Brutalmente Pero Él quiere Un principio En el que yo sé Que Él es mi Señor Y yo soy su siervo Básicamente Es ese punto Si yo realmente Entiendo eso La vida Me va a dar Un vuelco Una madrugada Después de orar Me senté En un maicedor Y Dios me dijo Ayunar y comer Son igual de sagrados Es igual de bueno Para Dios Y claro Yo me quedé así Espera 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 Será Dios Espera Eso suena como raro Verdad Eso yo tenía Como 60 años Y de todos Me quedé pensando Comer Y ayunar Pero no parece Que fuera lo mismo Parece que ayunar Tiene una connotación Distinta a comer Pero entonces Dios Que es muy especial Me trajo a la memoria Algo que un incidente Trivial De la vida Trivial Pero me lo trajo Para darme entendimiento Yo le dije Ayer un día Recién casados Ayer como 45 Años por ahí Leí que el huevo Da colesterol Ahora dicen que no Pero en esa época Dicen que sí Entonces yo le digo A mi esposa Bueno Hay que empezar A cuidarse No me pongas huevo Al desayuno Yo comía huevo Todos los días Y todavía como huevo Casi todos los días Entonces ella me dice No, si tú quieres Te pongo Listo Y empezamos Desayuno sin huevo Pero el domingo Me dijo ¿Qué quieres desayuno? Bueno Ponme un huevo Y me dijo Ajá Y no hay que no Vas a comer más Más huevo Al desayuno Dice Pero es que hoy es domingo Me toca predicar dos veces Tengo que atender personas Y necesito estar bien alimentado Entonces Dios me dijo Ese día Comiste para mí Esa es la diferencia El que no come El que no come para Dios No come y da gracias El que come para Dios Come y da gracias Si tú comes para Dios Es una cosa Y si comes para tú Estar satisfecho Con tu gusto Es otra cosa Entonces yo necesito entender Mi relación con Dios Dios es mi Señor Así que está en la tabla De prioridades Vivo para Él Descanso en Él Me divierto en Él Trabajo en Él Eso dice la Biblia Todo que lo que hagamos Hagámoslo como para el Señor Y entonces la cosa Tiene otro significado Tiene otra forma Me gustó esa última parte Vamos a ser espirituales De verdad Metamos a Dios En nuestra vida No en el culto religioso Gracias a Dios Que lo tenemos Y aquí estamos Pero es que el culto Se quedaba ahorita Y la vida sigue Y de pronto mañana No hay culto Pero la vida sigue Y Dios también sigue Entonces yo tengo Una relación con Él Que es permanente No tiene nada que ver Con el culto El culto es un rato Que venimos todos aquí A aprender Y adorar a Dios En conjunto Eso tiene su importancia Pero la vida La vivo 24 horas al día Cuando me acuesto Cuando me levanto Cuando me baño Cuando paseo Cuando voy al campo Donde vaya Y entonces No debo olvidarme Que si mis hijos Van conmigo Un día de piscina En la piscina Somos cristianos Si estamos pateando balón ¡Qué, qué, qué, qué gol! No, no Cálmate Que somos cristianos No vayas a pelear Por el gol Es una diversión Es que esa es la diferencia Nosotros no podemos Venir aquí Y creo que Voy a ser reverente En la presencia Como si Dios Estuviera presente aquí Dios claro que está presente aquí Porque estamos Pero aunque no estuviéramos Está y no estuviéramos Está también Así que Dios Está en todas partes Y somos reverentes Con Él En todas partes Jesucristo hizo un planteamiento En el sermón del monte Ese versículo que leímos Es el final ¿Verdad? Más buscar primeramente Al reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Así que El Señor Puso algunos principios Importantes En ese discurso El Señor agarró Las partes más Prioritarias De la vida nuestra Primero agarró El futuro ¿Quién no piensa Que va a ser mañana? Bueno estoy ahorrando Para comprarme una casita Mañana Estoy ahorrando Porque viene a Cancún Eso está de moda ahora Los cristianos a Cancún Ya no van a A San Andrés Ni Cancún La gente Subió de nivel A Cancún El futuro Y el Señor dice No os preocupéis Del día De mañana Si yo Lo que estamos haciendo A veces Es hermano que En Barcelona Había personas Que trabajaban Veinticuatro horas No sé para qué Se compraba Un apartamento Se alquilaban En un trabajo Llegaban Se haciaban Y salían para otro Para poder vivir Como se vive ahí Ustedes que se quieren ir Para España Bueno Ya saben Veinticuatro horas No sé a qué va La gente allá Aquí se vive muy bien Muy sabroso Muy bien Se vive aquí Pero a la gente Le gusta irse por allá Veinticuatro horas Trabajando hermano ¿Por qué? Porque me voy a comprar No sé qué Porque quiero hacer Otra cosa Preocupado Por el día Mañana Yo estaba Yendo en estudiado Un neuropsicólogo Por cierto Muy interesante Fue larga La entrevista Y él dice Dice Los animales No sufren De Angustia Como los seres humanos Porque ellos No piensan No tienen futuro En cambio El ser humano Sufre Por lo que No le ha pasado Pero que cree Que le va a pasar Eso Es solo humano Así Cuando Cristo Toca ese punto Está hablando De una cosa Fundamental En la vida De los seres humanos No os preocupéis Del día de mañana No os preocupéis Del día de mañana El futuro ¿Cómo es que cantamos A veces? Yo sé que el futuro Está en sus manos ¿Verdad? Eso lo cantamos Nosotros Nosotros cantamos Que el futuro Está en sus manos Entonces tú ¿Por qué te preocupas? Entonces no crees En Dios Tú dices Que crees Pero cuando tú Actúas Tus acciones Dicen que tú Quieres asegurarte Tú de eso Y no dejárselo a él Así que El Señor No os preocupéis Del día de mañana Y enseguida Se va A lo segundo ¿Qué habéis de? ¿Quién no se preocupa Por la comida? Pero el Señor Va directo No os preocupéis Por el día De mañana ¿Qué habréis De comer? Y a las hermanitas ¿Cómo es? ¿Qué sigue? Yo nada más La miro Me hago el que no veo Me hago el que no veo Yo no veo nada Yo soy un hombre Ciego Tan santo Que no veo ¿Qué habréis De vestir? Eso le preocupa A todo el mundo Y es una De las prioridades De la vida No os preocupéis De mañana ¿Qué habréis De comer? ¿Qué habréis De vestir? Entonces una pregunta Pero como no me voy yo A preocupar Mañana hay que comer Los hijos Bueno el Señor Dice eso ¿Qué habréis De beber? Entonces hermanos Fíjese usted Como nos pone Las prioridades De las preocupaciones Y él dice No se preocupen Por eso Y habla De la autoestima Porque cuando Una persona Se preocupa Se subestima Si es cristiano El Señor dice De eso se preocupan Los incrédulos Pero vosotros no Y por qué Si soy responsable No Lo que eres Es incrédulo De eso se preocupan Los incrédulos Pero vosotros no Porque vosotros Tenéis un Padre Celestial Que sabe Que tiene necesidad De todas esas cosas Diga gloria a Dios Aleluya 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 La proyección social Eso está todo Metido en ese sermón Esas consideraciones Que no es que no sean Reales Pero vuelvo y te digo Cuando tú hables conmigo Ten cuidado Lo que me vas a decir Porque Dios A mí me ha dado Zapatos Corbatas Pantalones Medias Todo Me gradué Y no tenía plata Ni para los libros Y no tenía plata Ni para el traje Del grado Pero me llegué Casi que me pegan Porque era muy fino El vestido Zapatos de gamusa Y tú eres el pobre Pobre pero bien cuidado Alguien me cuida bien Diga gloria a Dios Aleluya Así que nosotros hermanos Tenemos que entender Primero esto ¿Por qué? Voy a terminar con esto Vean Cuando el pueblo de Israel Salió de la esclavitud Y volvieron de Babilonia Vinieron con sus hijos Y con sus familias Ellos hicieron lo que Cualquier humano haría Empezaron a reconstruir Sus casas Y hubo una queja De parte de Dios ¿Acaso es tiempo De vivir en casas artesonadas Mientras la casa de Jehová Está destruida? Esto parece un contrasentido Hermano ¿Quién no se va a preocupar Con arreglar la casa rápido? Si los niños Y todos vienen Y él le dice Acordados del pacto Acordados del pacto Dios no está reclamando Un pacto Para ganar nada Porque Dios no gana nada Con nosotros Está quebrado ¿Nosotros qué le vamos A dar a Dios? Nada ¿Qué tienes tú Que Dios necesite? Nada Así que cuando él Le recuerda el pacto Es porque les estaba Yendo mal Y si tuvieran el pacto Les podría ir bien Reconstruyan la casa ¿Por qué? Porque Moisés dijo Señor Si tu presencia No ha de ir con nosotros No nos saques de aquí Ahora si tú vas con nosotros Gloria a Dios Pero si no No nos saques Jehová Yo iré contigo Pero me voy a mudar En un cuarto Que se llama El lugar santísimo Lo necesito No por mí Yo tengo los cielos Cuando Salomón Hizo el templo Dios dijo Yo no le pido Que me haga casa a nadie No le pido a nadie Que me haga casa No le he dicho a nadie Que necesito una casa Pero ese cuartico Era para que Dios Estuviera en medio de ellos Y pudiera ser bendición Para ellos Así que las casas Hubieran estado mejor Rápidamente Que no teniendo a Dios Y aquí viene el problema Del tener el altar Con la familia Tú tienes tantas necesidades Y tantas ocupaciones Y tanto trabajo Que Salomón dice Señor Tu pueblo es muy grande Y yo no sé Ni entrar ni salir Yo estoy un pequeño Si tú no vienes conmigo Yo no sirvo para esto Y tú igual Si tú no tienes a Dios En la casa Tú vas a ir mal No digas Que estoy tan ocupado No puedes estar muy ocupado Y no hay nada Que tú tengas que hacer Que sea más necesario Que buscar a Dios Y cuando tú buscas a Dios El día se estira Y parece que tuviera 30 horas En vez de 24 Y te rinde el tiempo Porque lo que más Se corta el tiempo Es la angustia De las personas El tiempo mental Cuando tú estás relajado Parece que el tiempo dura Parece que no se acaba Mete a Dios En tu casa Mételo en tu casa Esto no es cuestión Solo de una práctica De hacer una reunioncita Y tener Está bien eso Pero eso no es todo Tú necesitas Tener a Dios En tu casa Con los hijos Y hermanos Paga Uno le enseña A los hijos A orar Y eso se regresa Como un boomerang Llegamos a Miami Con 13 maletas Yo venía de viaje Con las 4 niñas Y mi mujer Embarazada De 7 meses Y llegamos Del Canadá Y dice Usted no aparece En la lista Imagínate Lo que significa Yo con 4 niñas Y una mujer Embarazada Y 13 maletas Pero señoras maletas Me venía de mudada ¿Qué hacía yo? Y fui a un sitio No hay Igual Y no hay Y nadie tenía Y cago yo Con este poco De niñas Y me dijo A mi hija Papi ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Y parece que todo volvió A su sitio ¿Verdad? Porque no oramos Y ahí en la sala esa Nos pusimos a orar Y volví a la primera Donde fui Necesito 6 cupos Y tiene maletas Sí señor Tráigalas Llegué más temprano Que en el avión Que venía Tenía que llegar A las 9 Y llegué a las 6 de la tarde Es decir que El haberle enseñado A los hijos A conocer a Dios En el momento En que tú estabas Como despistado Alguien dice Papi La retroalimentación Está aquí Porque no oramos Esa es la diferencia Y cuando tú metes A la gente En Dios Una me dice Papi Cómprame esa falda Que está allá Y la otra Oye Repartimos la plata Y no alcanzó más Pídela a Dios Ya Se acabó Por eso digo Tenga cuidado Cuando hable conmigo Que me va a decir Porque no son argumentos Ya lo he vivido Sé que es así Yo sé que tú vas a tener Mucho más Si tú pones a Dios Primero No cojas horas extras Si te quita la relación Con Dios Vive con Dios Aleluya Aleluya Esa es la vida Que Dios nos quiere dar Una vida En la que Él sea el protagonista ¿Verdad? Hermanos Que uno ve La mano de Dios En todo No faltará Ningún bien Porque el Señor Suple Todas nuestras necesidades Pónganse de pie Hermanos Vean Yo creo que Estamos empezando bien Estamos empezando bien ¿Sí o no? Diga gloria a Dios Vamos a orar Por los hogares Por los padres Sobre todo Por los padres Porque aquí somos Los líderes De nuestros hijos Pero no para maltratarlos Hermanos Ni imponerles la oración Imponerles Venir al culto No Nosotros necesitamos Conseguir que esto sea Una cosa que Lo enamore a uno Vean Teníamos oración En la iglesia central En Barranquilla Todos los días A las 5 de la mañana Yo tenía 11 años Y yo reclamaba Porque Por los 9 años Me fascinaba estar ahí Y en toda la iglesia Que yo fui pastor Teníamos oración A las 5 de la mañana Con la iglesia Los que podían venir Otro dice Bueno No puedo Porque los niños Pero estoy Cobrando con ustedes Así Claro está bien Dios no está aquí solamente En la casa también Pero estamos buscando a Dios Y si tú pones a Dios primero No habrá falta De ningún bien Aleluya Vamos a orar por los padres No digo que pasen aquí Porque no caben aquí todos Pero estamos aquí Vamos a orar Que Dios te ayude Así como me ayudó a mí A criar 5 niñas Que están ahí Fieles al Señor Con momentos difíciles Pero Dios es mejor En los momentos difíciles Cuando abundó el pecado No siempre Cuando abundó el pecado Sobreabundó la iglesia Dios es así Se sobra cuando hay necesidad Vamos a orar Soberano Dios Invocamos el nombre de Jesús Ahora Mira tú Señor Nuestra incapacidad Mira tú Señor A veces la visión nublada Que tenemos De la realidad Que nos rodea Danos iluminación suficiente Danos amor Por nuestros hijos Para que los guiemos No por fuerza Sino voluntariamente Con amor Que les podamos dar Ejemplos necesarios Señor Que ellos puedan ver En nosotros El ejemplo que necesitan Para amarte a ti Para buscarte a ti Para ser de ti Te lo suplico En el nombre de Jesús Amén